La práctica intensa, ya se está más o menos definiendo lo que el profe quiere plantear para el fin de semana. Y nada, creo que todos están con la predisposición de llegar bien para el sábado. ¿Cómo ha sido la semana del equipo después de lo que fue la derrota frente a Manucci? Para muchos, y me incluyo, una derrota sorpresiva. ¿Por cómo venía el equipo? ¿Por cómo estaba levantando Bois? Sí, me tocó estar fuera, pero sí creo que le dolió mucho también al plantel, porque quizás no se lo esperaba. Igual, yo siempre digo que todos los partidos son difíciles, pero quizás teníamos esa ilusión de sacar los tres puntos. ¿Ya estás mejor? Aprovechando que mencionas que te tocó estar afuera, ¿ya estás mejor? ¿Llegas al partido el sábado? Sí, ya estoy apto y a disposición de lo que me pide el profe. ¿Qué te había pasado? ¿Una distensión? Sí, una pequeña distensión ahí en el autor. ¿Y qué han podido conversar después de lo que fue el partido con Manucci? Porque ustedes llegaban bien, Manucci no había conseguido resultados, era un equipo que le había costado a lo largo del torneo, y sorpresivamente terminan con un 4-1. Sí, como te digo, creo que el equipo se confió, no se esperó quizás esa reacción de Manucci, por ahí que el árbitro también influyó un poquito, me parece, pero creo que la actitud no fue la mejor, y es básicamente eso en lo que se ha hecho hincapié en la semana. Tuvimos una semana larga, felizmente, para hablar bastante, para tocar esos temas, así que, pues nada, creo que el equipo ya dio la vuelta a la página y está enfocado en el fin de semana. ¿Sientes que igual, después de ese bache frente a Manucci, sientes que ha mejorado el equipo? Porque venían de varios triunfos consecutivos. Sí, yo creo que el equipo está muy bien, lamentablemente para ese partido tuvimos bastantes ausencias, y creo que también nos pasó factura un poco eso, ¿no? Igual, a lo largo de la temporada han sufrido mucho con las lesiones, ¿no? Tengo entendido que para este partido con Cristal también van a tener un par de bajas, creo que a lo largo de la temporada les ha costado mucho. Sí, tenemos ahí gente que se está intentando recuperar, creo que todo el mundo quiere llegar para el patio con Cristal, pero obviamente sin exigirse y sin llegar al punto de lastimarse, pues, ¿no? Y como dices, sí, hemos tenido esa mala fortuna de que hemos tenido bastantes lesionados durante esta primera parte del año, y esperemos que sea un problema que se resuelva y que no se repita, ¿no? Y cómo te imaginas el partido el sábado con Cristal? Un partido bastante difícil, bastante duro, sí, por lo que juegan, por lo que proponen, así que nada, yo creo que estamos ya mentalizados en que va a ser un partido bastante complejo. Lo hace diferente porque teniendo en cuenta que Cristal no va a tener a sus seleccionados, ¿no? No va a tener a Christopher, que es el jugador más importante, no está Calcaterra, no está Yotum, ¿lo hace igual un partido distinto? Definitivamente, como tú mencionas, son jugadores determinantes, pero al igual que ellos, creo que Cristal tiene plantel y tiene jugadores para suplir su ausencia. ¿Y cómo sientes que será el encuentro por parte de ustedes? ¿Van a esperar al rival? ¿Van a salir a buscar el resultado? Eso no te lo puedo decir, pero me imagino que el profe ya vea analizando a profundidad, ya nos ve indicando qué es lo que tenemos que hacer para el fin de semana. Y es un torneo, al final, Lucho, muy peleado, ¿no? Porque ganó Alianza, Melgar está arriba, Cristal todavía igual también está arriba, Huancayo con posibilidades. Sí, creo que se ha puesto lindo el torneo ahí arriba para que cualquiera tenga la opción de apuntar a campeonar. Lo difícil es que ganen también todos sus partidos, ¿no? Ahora, viendo el fixture, ustedes ya no van a tener que viajar, todos los partidos van a ser, no van a tener que salir, digamos, van a tener que tomar ese trote del viaje. Sí, nos tocan los partidos acá en Lima, pero nos tocan con rivales por ahí que están peleando arriba, entonces... Con Melgar van a tener que enfrentar. Con Huancayo, con Melgar, con Cristal, entonces hay que prepararse de la mejor manera. Ahora, se habló mucho de la posibilidad de que no juegue en el Callao, ¿no? Han hablado de eso porque están arreglando las torres del estadio, del Miguel Grado de Callao. ¿Hay una posibilidad de que se juegue en el Gallardo? ¿Cambia mucho eso? Eh, quizás un poco por el tema de la localía, ¿no? Estamos acostumbrados ya al campo del Callao, pero pienso que son temas ya administrativos que se va a encargar la parte dirigencial y que, bueno, donde nos toque, el boys tiene que proponer, ¿no? ¿Pero prefieres que se juegue en el Callao por ahí con la posibilidad de sin gente o prefieres ir a otro estadio pero con hinchas del equipo? Yo prefiero con hinchas, en donde nos toque, a donde nos toque con hinchas, pero como te digo, eso está por verse, nos dijeron que podría ser el Gallardo, que podría ser el Nacional, así que estamos también a la espera de eso. ¿Y tú cómo estás, Lucho? ¿Cómo has tomado esta temporada? Eh, yo feliz, contento, con bastantes minutos, con bastantes apariciones ahí en campo y aportando bastante con el equipo. Feliz, como te digo, creo que es lo que todo jugador quiere, ¿no? Que es estar en el campo. La última ya para ir terminando. ¿Qué tal con el prefe Layo? ¿Cómo han sido estos partidos que él ya ha tomado en la batuta? Bien, considero que al margen de no tener esa experiencia, ¿no? De dirigir otros equipos, ha sabido manejar al equipo, ha sabido manejar la situación y creo que todo el mundo está acá contento con él. Siente mucho los partidos, ¿no? Bueno, me ha tocado acompañarlos, siente mucho, corre, ¿no? Se enfoca mucho en los partidos. La vive, como se dice, ¿no? Sí, la vive. Quizás porque es un entrenador joven y por ahí, como ha jugado, tiene todavía esa pasión, ¿no? Por el fútbol. La última, Lucho, ¿qué decirle al hincha de Bois para este fin de semana? Que nos acompañen, de donde estén, que nos acompañen, que para nosotros son importantes y es importante también su aliento. ¡Gracias!